El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió de nueva cuenta contra las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señaló que invalidaron la primera parte del llamado Plan B en materia electoral porque quieren mantener sus privilegios. Ayer estaba yo viendo los privilegios de los ministros de la Corte, lo que siempre hemos dicho, pero ya está saliendo ahora información del Senado para que la gente sepa por qué los ministros de la Corte están en contra de nuestras propuestas, por qué cancelaron el llamado Plan B, que era el Plan B en esencia, bajar los sueltos de los funcionarios del INE que ganan más que el presidente, violando la Constitución. Pero si los ministros no cancelaban el Plan B, pues cómo quedaban ellos que también ganan más que el presidente. Entonces, era defender sus intereses. El titular del Ejecutivo dio a conocer a detalle los privilegios con los que cuentan las y los ministros de la Suprema Corte, exhibió la lista presentada por Ricardo Monreal el 9 de mayo y señaló que esta información proviene del Senado de la República. De acuerdo con los morenistas, estos son los 40 cuantiosos beneficios que reciben. Sueldos muy superiores al del presidente de la República, de 297.403 pesos mensuales. El presidente dijo ganar la mitad de esa cantidad, aguinaldos de 586.092 pesos, que representan 40 días de sueldo, primas vacacionales de 95.474 pesos, que representan 10 días de sueldo, un fondo para comer en restaurantes de lujo, por 723.690 pesos anuales, un comedor especial en la Suprema Corte, donde pueden ordenar a la Carta, alimentos y bebidas alcohólicas, presupuesto de 5.540.930 pesos mensuales, para contratar personal, dos vehículos blindados tipo suburban, con valor acumulado de 6 millones de pesos y que se renuevan cada dos años, pago por riesgo de más de 640.372 pesos al año, apoyos para gasolina por 22.000 pesos mensuales, apoyos ilimitados para el pago de peajes en autopista. Algunos ministros también cuentan con escoltas del Servicio de Protección Federal, seguros para autos y casa habitación, atención especial para reservaciones en restaurantes, trámites de licencias, visas y cualquier otro trámite, atención personalizada en el aeropuerto, que cuenta con personal de la Suprema Corte, para que ministras, ministros y sus acompañantes no hagan filas ni sean revisados, viáticos para vuelos, hospedaje y comidas, en viajes oficiales tanto en México como en el extranjero, para lo que se les otorga pasaportes diplomáticos a ministros, ministras y su familia nuclear, salones especiales en el aeropuerto, para ofrecerles comidas y bebidas exclusivas, dos periodos vacacionales al año, de 15 días cada uno, tres equipos de cómputo e impresión, seis teléfonos celulares de gama alta, para ministros y familiares y o personal de apoyo, con plan ilimitado de datos, que se renuevan cada año, tres iPads con servicio de internet ilimitado, papelería personalizada, computadoras, impresoras e internet en su domicilio, pagado por la Suprema Corte, apoyo de soporte técnico por parte del personal de la Suprema Corte, si así lo solicitan, también pueden instalar videovigilancia en sus casas, con cargo al erario público, seguros de gastos médicos para ministras, ministros y su familia nuclear, por 30 millones de pesos en adelante, disponen de 188.099 pesos al año, para compra de medicamentos, atención especial por parte de personal de la Suprema Corte y aseguradoras, en cualquier trámite de seguros, seguro de vida institucional, por 12 millones de pesos, pago por defunción de 1.189.615 pesos, ayuda para gastos funerales, de 30.000 pesos, apoyos económicos para lentes, por 3.100 pesos, para ministros, cónyuge e hijos. Cuando se retiran, reciben una pensión vitalicia, con casi la totalidad de su sueldo. AMLO señaló que esta fue la prestación retirada a los expresidentes cuando comenzó su sexenio, y que los funcionarios de la Corte la conservaron. Al retirarse también tienen derecho a un haber de retiro. En la jubilación se les permite quedarse con los vehículos que tuvieron asignados. La Suprema Corte le paga a dos personas de apoyo para estar a su servicio en la jubilación, seguro de separación individualizado, de aproximadamente 20 millones de pesos al final de sus 15 años de servicio. Acceso a un área de atención especial para ministros jubilados, un estímulo por antigüedad de 1.000 pesos anuales. Además, el Poder Judicial suma en 14 fideicomisos recursos por 20.149.765.377 pesos, que se utilizan principalmente para mantener estas prestaciones de por vida. Todo lo anterior dio como resultado un presupuesto excesivo de 73.723.020.424 pesos. El presidente López Obrador expresó que estos funcionarios representan a grupos económicos y políticos y a las élites, y señaló que su actuar no es en beneficio del pueblo, sino más bien en contra de él, por lo que hace falta una reforma al Poder Judicial. Pero ahora tú cuéntanos, ¿qué piensas de las jugosas prestaciones que se tienen en la Suprema Corte? ¿Consideras que es lo justo para su labor? ¿Qué opinas de las críticas sean los teleemos?